Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca nadie Llegaría a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no es a mí Es algo más grande Más grande y más grande Más grande y más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte y más fuerte No debo quererte ¿Qué debo ir a hacer? Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Es algo más grande Más grande y más grande Más grande y más grande Que toda mi vida Es algo más grande y más grande Más fuerte y más fuerte No debo quererte ¿Qué debo ir a hacer? ¿Qué debo ir a hacer? Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Júl opportunity Estoy enamorado No debo quererte No debo quererte Yo daré Mar JB No por favor Te avecgas Me 才 Que te amo Best